El flamante viceintendente de la provincia de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, ha manifestado esta mañana que la municipalidad tendrá su propia ordenanza en relación a la cuestión económica. Se le preguntó si hay dinero para afrontar el aguinaldo, teniendo en cuenta que había una enorme diferencia entre lo que decía el intendente electo y lo que dijo el intendente saliente. El intendente saliente manifestó siempre que quedaba dinero en la municipalidad, mientras que ya llora anunciaba lo contrario. Bueno, dijo Passerini que van a buscar fondos para afrontar el aguinaldo. ¿Es el dinero para pagar el medio aguinaldo a los empleados municipales? La situación financiera del municipio es gravísima. Nosotros decimos que de hecho la municipalidad ya viene estando en emergencia hace rato. Sabemos de la dificultad enorme que tuvo la municipalidad para poder pagar el sueldo de noviembre. La municipalidad de Córdoba está en rojo. Así lo advierte el viceintendente Daniel Passerini, quien reconoce que es difícil pagar el medio aguinaldo a los empleados municipales. Aún así, reconoció que trabajan en el tema. Claramente la situación del municipio es muy grave, gravísima, y la situación económica hace que la recaudación hoy sea muy baja. No obstante, vamos a hacer, como lo dijimos el primer día y como lo dijo el intendente Yaryora, todos los esfuerzos para que los trabajadores no sean los que paguen los errores que tan caro le están costando a la ciudad de Córdoba. El Consejo Deliberante espera la definición del Congreso de la Nación para dictar la propia emergencia económica en la municipalidad de Córdoba. De acuerdo a los términos con los cuales se terminen sancionando esas leyes, seguramente las provincias, los municipios tendrán un parámetro acerca de cómo va a ser el horizonte para el presupuesto y para las distintas decisiones. Nosotros no tenemos tomado una decisión definitiva en tanto y en cuanto, creo, como lo están haciendo la mayoría de los gobiernos, esperar a ver qué resuelve el Congreso de la Nación a partir de mañana. El contexto que se va a originar a partir de las decisiones que seguramente van a ser medidas económicas, que tienen que ver... Bueno, ayer los gobernadores firmaron un acuerdo importante con el presidente de la Nación que va constituyendo un escenario distinto al que había antes del 10 de diciembre, por lo cual a partir de allí todos los presupuestos y todas las decisiones seguramente se van a configurar de una manera diferente.